Hola, bienvenidos de nuevo al paraíso de los sabores. Hoy quiero enseñaros cómo preparar Tajini. Es una pasta de semillas de sésamo o también llamado ajonjoli. Para ver el modo de preparación y los ingredientes necesarios, estar atentos al vídeo. Empezamos. Lo primordial para hacer un buen Tajini es conseguir sésamo prudo, como el que tengo yo aquí. ¿Por qué? El que viene ya tostado no nos sirve porque está demasiado tostado y por lo tanto nuestro Tajini saldrá amargo. Así que lo mejor es comprarlo crudo y lo tostamos nosotros un poco. Necesitamos también aceite de girasol o de sésamo. Nos aconsejo utilizar el aceite de oliva porque como es más fuerte de sabor va a tapar el sabor del sésamo y no nos interesa. Ponemos en la sartén las semillas de sésamo. Yo tengo aquí 250 gramos pero vosotros podéis utilizar la cantidad que queráis. Las tostamos un poco a fuego muy muy lento y las mezclamos sin parar. Queremos conseguir un tostado muy muy ligero, apenas tiene que cambiar muy poquito de color porque como os he dicho antes, si el sésamo está demasiado tostado, el Tajini saldrá amargo. Ya tenemos las semillas tostadas. Como veis han cambiado muy poquito de color. Yo las tosté unos 10 minutos aproximadamente con el fuego al mínimo. Ahora las quitamos del fuego y las ponemos en un bol. Ahora en un molinillo ponemos 3 o 4 cucharas de semillas de sésamo. Depende de la capacidad de vuestro molinillo. Nos aconsejo llenarlo. Es mejor poner hasta la mitad de su capacidad. Así va a moler mejor las semillas. Y molemos hasta conseguir una pasta de sésamo. Cuando molemos las semillas de sésamo sale el aceite de las semillas y se forma una pasta. Ayudamos el molinillo bajando de vez en cuando con la cuchara. ¡Gracias! 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 Ya lo tenemos. Mirar que fino está. Ahora lo ponemos en un bol y seguimos los mismos pasos hasta acabar con el sésamo. ¡Gracias! 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 Y el tahini ya está listo. Lo podéis emplear entre otras cosas para preparar falafel, humos, baba ganoush o con lo que a vosotros más os guste. Yo espero que os haya gustado la receta de hoy y que os animéis en prepararla. Y no os olvidéis de suscribiros a mi canal. Muchísimas gracias por estar allí y hasta la próxima.